El fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, realizó una inspección y verificación de los hospitales y centros de salud de los Yungas en el Departamento de La Paz. En Chulumani, el alcalde Vladimir Vega entregó dos vehículos al hospital de la localidad, mismos que serán usados en la lucha contra el coronavirus. Antes usaban las ambulancias para trasladar personal, ahora ya tienen dos movilidades. En la población de Chicaloma, se recomendó usar las aulas del colegio para habilitar una sala de aislamiento de posibles sospechosos. Entre tanto, en el municipio de Irupana, la autoridad gubernamental reprobó los ambientes que se destinaron para confinar casos sospechosos de COVID-19, por no cumplir con algunos requisitos como un ingreso aislado y la falta de baños en el lugar. Ante esta situación, la autoridad gubernamental pidió habilitar los ambientes del ex centro de ancianos Casa Blanca, donde actualmente funcionan las oficinas de la alcaldía, como salas de aislamiento. Ojalá Irupana nunca le llegue. Y si le llegue, estemos preparados. No que ese rato nos queramos hacer, porque ese rato ya no nos va a dar tiempo. Entonces hemos dejado recomendaciones para eso. Hay creo este centro Casa Blanca, que se debería habilitar. La alcaldía debería trasladarse a otro lugar. Dejémonos de mezquindades, dejémonos de pensar que habilitando un espacio ahí va a ser un centro un poco de infección. No. Saben que lo peor es que el municipio sea un poco de infección. Es mejor tener un espacio bien cuidado, bien desinfectado, protegido y ya está. Salimos todos adelante. Finalmente, en Cajuata, donde ya se reportó un caso positivo y dos sospechosos de alta probabilidad, Arias advirtió al alcalde del lugar, Tito Maida, con una denuncia penal por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública, debido a que no cumplió con las medidas de protección y seguridad contra la pandemia para evitar más contagios. Gracias. Gracias.